En esta cumbia bonita mi alma todita está, en esta cumbia bonita mi alma todita está En esta cumbia bonita mi alma todita está, en esta cumbia bonita mi alma todita está Se llama la sabrosita y así la hice para bailar, se llama la sabrosita y así la hice para bailar ¡Hey, hey, 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 huepa, hey! ¡Hey, hey, 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 huepa, hey! ¡Vamos haciendo una rueda muchachos! ¡Todos, todos, todos! ¡Negro, mito, palo, palo, pironi, chui! ¡Ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira que bonito brincan! ¡Vamos, mi pito, mira! ¿De brinquito? ¡Ja! ¡Ah! ¡La mano para arriba, con el mano para arriba! ¡Por favor! ¡Bailate para atrás! ¡Hey, hey, 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 hey! De las parejas que quedan, aquella me gusta a mí, de las parejas que quedan, aquella me gusta a mí Bailando la sabrosita y seguro negro te adece, bailando la sabrosita y seguro negro te adece ¡Hey, hey, 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 huepa, hey! ¡Hey, hey, 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 huepa, hey! ¡Uh, uh, 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 Gracias por ver el video.